Piensa en lo que quieren tus amigos que hagas y por qué. Piensa y decide tú lo que quieres hacer. Cuando no sepas si algo te apetece o no, date tiempo para pensar. Y cuando ya lo tengas claro, puedes... Decir no tantas veces como sea necesario sin enfadarte. Ceder terreno, pero sin hacer lo que te proponen. Hacer ver al otro su intento de manipulación. Buscar alternativas que satisfagan a ambas partes.